Hola amigos, vimos que ya inició El Rey, Vicente Fernández, esta novela inspirada en el reconocidísimo cantante mexicano Vicente Fernández ya fallecido. Vamos a hablar del avance del capítulo número 2. Veremos que Vicente está bastante triste porque no ha vuelto a ver a su mamá, pues a él le preguntan que qué tiene, y este dice que está muy triste, que porque quiere volver a ver a su mamá. Luego veremos que unos hombres llegan a la casa de Vicente a buscar a su padre, este no está ni Vicente tampoco, están solo sus hermanas y su madre, y este hombre muy amenazante les dice que necesita hablar con su papá, mientras que su mamá le dice que se escondan y que ella se va a encargar de distraer a los señores. Este capítulo lo veremos mañana, espero que se enganchen con esta novela así como yo, nos vemos en un próximo video. Gracias por ver el video.